Gloria a Dios Pasa a los hombres, pasa a los hombres que ama el Señor Te alabamos, te adoramos, te alabamos, te adoramos, te adoramos Te damos gracia, por tremenda gloria, en la satura, en la tierra Pasa a los hombres, pasa a los hombres que ama el Señor Gloria a Dios, en la satura, en la tierra Pasa a los hombres, pasa a los hombres que ama el Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!